A ver, estas imágenes muestran que no está lloviendo, ¿eh? Esto es así, así se vive acá, así, así. Así, pedís un remis, no entra, pedís una ambulancia, no entra, así se vive. Una vergüenza, es una vergüenza. Esto no es digno, digno de una ciudad como Mar del Plata, una vergüenza. Y esta es una de las intersecciones de este barrio, así está todo, todo. Es terrible, terrible, terrible.